Listo Un hielito Por allí ve Un hielito Ahí está otro Vente Este está Se lo trago todo Este se lo trago todito Bonito color Está grande Es como hembra A ponerla Tirarla allí Algo complicada La pesca en estos ríos Ahí está Este es un hielito Un hielo Aguas Date para allá Dijo No 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 sé si me le pegó uno allí o se trabó, pero aquí como que le pegó un jaloncito A la máquina le pegó otro jalon uno ahí, miren como me dejó el plástico, como dejó el plástico, ya se anda dando por vencido el plastiquito Guaybajes A la máquina, que hueso, mira que animalote, parece híbrido La otra, es muy grueso de hielo, hielito, huyame, como cae mal este hielo Se trabó Le dije que aquí estaban Ya, ya, por el tronco de palito va Hay un montón de trabaderos, miren ahí Ok No mordían No que no mordían pues Decían que yo no agarraba nada Ya, 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 ya Sí Ahí andan Ella es el que me reventó el hilo de haber estado grande va Sí Mira Mira como jalan aquí de duro Mira Mira como jalan de duro No, plastiquito ¿Qué color es? Blanquito ¿Ah? Sí, blanquito, chiquito, de los que vos tenés De los que me diste ayer Sí, mira, de los que me diste vos a hierve ¿Ah? ¿Ah? ¿No? Para ayer me diste ese vos ¿Eso, papá? Sí, de chiquitito No, no me lo viste por ese ¿Eso está bueno? Sí Está bueno, ya va ¿Y Roberto qué? Tírele, hombre ¿Ah? ¿Ah? ¿Le, te picó? ¡Gracias! 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 ¡La máquina! ¡Qué grandote! ¡Mirá! ¡Ah? ¡Ahí andan! roberto aquí ve para acá ve como aquí pues el tirito donde quiera ah hay otro hasta en cámara lenta lo traigo hasta en cámara lenta lo saqué pues no quiere morder cualquier cosa va ah es que tiene color oro es que esto yo los he mandado a hacer tienen este piedritas de plata para que brillen pues viste que el platiquito que me quedo trabado de volada agarré dos grandototes me pegan esto tirale de aquel lado ya está bonito tirale pero tirale como en dirección del árbol pues sí pero porque vos le estabas tirando para vaya 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 solo a traer vengo no nos quieren dos anzuelos es que espantan aquí en estos ríos pequeños hay que ingeniársela los tiros uno no hay que traigan lo despacito mujer o esta perrón es el bolito que anda cargando usted tírele de allí y ahí donde le digo ahí es ahí es lo que no hay que tirarla o más un poquito más adelante que tengo la patina de lado hay que tener la patina que quede a la huelga y es que no tiene nada no 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 y nosotros porque queremos le vamos tirando para allá no y aquí los agarré los primeros yo de ahí por el palo si no hay por el tronco el palo y este que animada del porte no cree que no quieren con cualquiera y otro ya le cambié 10 y 1 pelo verdad? 10 y 1 pelo y 1 pelo de iguana Roberto traía uno 3 y 1 pelo de iguana 12 y 2 sonidos 3 sonidos